Cientos de uruguayos se aglomeraron este jueves ante el Palacio Legislativo contra el gobierno. Organizaciones sociales llamaron a manifestarse contra la Ley de Urgente Consideración, el EUC, un paquete de más de 500 artículos en los que se incluyen medidas de salud, educación, vivienda y seguridad, entre otras, que fue el buque insignia del gobierno durante la campaña electoral. Este es un mecanismo previsto en la Constitución uruguaya que le permite al Poder Ejecutivo enviar un proyecto de ley que considera que debe ser tratado de manera urgente y cada cámara cuenta con 45 días para hacerlo. El presidente Luis Lacalle Pou anunció el 23 de abril el ingreso de la ley que formuló la coalición multicolor de centro-derecha. El Frente Amplio, que gobernó el país desde 2005 a 2020, y las organizaciones sociales están en contra de la LUC, ya que entienden que no es oportuno el momento en el que ingresa y acumula muchos temas diferentes que no pueden ser tratados como corresponde. Una portavoz de las organizaciones que convocaron la movilización leyó una proclama en la que se consigna que esta nueva normativa profundiza las medidas punitivas y represivas y aumenta el control social. Este proyecto de ley de 501 artículos plantea como únicas medidas para enfrentar la inseguridad, el aumento de penas, la creación de nuevos delitos y la disminución de las identidades individuales. Al mismo tiempo le da mayores potestades a la policía para la represión y el control social, ampliando el marco de impunidad para el gatillo fácil y la violencia policial en las calles. Desde dentro del Parlamento, el presidente de la Cámara de Representantes Martín Lema y la vicepresidenta de Uruguay Beatriz Argimón aseguraron que intentaron comunicarse con los manifestantes para reunirse y recibir sus protestas, pero estos se negaron.